Mi amor, estamos acá, intentaron robarme, mirá donde tengo la mochila ahora, después te cuento, ¿sí? Voy a guardar el celu. En el barrio chino. Los patos estaban acá. Los encontramos. Yo pensé que tenía toda la documentación, entonces me pide todo, le paso a la chica de JetSmart y me pide la autorización de viaje. Y yo digo, sí, sacó la carpetita creyendo que estaba todo ahí y no estaba. Comenzamos nuestro viaje con Titi y nos vamos a bailar. Estamos muy felices. Ya estamos en el avión con Titi. Por favor, préstame tu celu. No se va a escuchar nada. Bueno, aquí les muestro el departamento donde estamos parando en Buenos Aires. Es súper lindo, tranquilo, en el barrio de Palermo. Tenemos un balcón. Hermoso. Y, bueno, tiene este sillón. El baño está buenísimo también. Es bastante completo. Normal. Y la habitación me encanta. Tiene una cama súper confortable. Acá pusimos nuestras cositas con Aitana. Y este lugar solo por 37.000 pesos, que serían unos 31 dólares. Genial. Estamos re bien ubicadas. Igual estamos acá solo una noche y mañana ya nos vamos. Tiene lavarropas también. También nos dejaron unas cositas así para tomar algo. Vajilla, microondas. La verdad que muy bien todo. Muy ok. Mi princesa tan hermosa. Ahora nos vamos. ¿A dónde nos vamos, Titi? Al barrio chino. Al barrio chino. Acá tienen, hola, estos famosos helados. Qué cool. ¿Todo bien? Todo bien, chicos. Acá hacemos heladitos al Chile de Londres. Ok, gracias. Vinimos a encontrarnos con una amiga. Estamos en el barrio chino. Llevamos prácticamente viniendo a Buenos Aires, pero ella lo tiene más claro que yo. ¿Dónde, mi amor? Vamos allá, vamos. Un guatecito hermoso. Se encuentra con su amiga, Titi. Ana Julia. Ana Julia, que es la hermana de Anita, que es la amiga de Titi, que está súper emocionada. Yo me recordaba el otro barrio chino, como lleno de gente más desordenada. Ahora este está súper cool. Me encantó. Lo cambiaron bastante. Me decías que esta es la parte vieja. Claro, es la parte antigua y ahora está el barrio chino más moderno, más nuevo, que es como la calle que está al otro lado. Vamos a pasar en un ratito por aquí. Sí, y yo estoy buscando mis... Okonomiyaki. 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 Sí, ¿estás segura que se llama así? Sí, son los grandes que tienen pulpo adentro, que es lo más de la vida. Okonomiyaki, ¿cierto? Sí. ¿El de pulpo? Pero el Okonomiyaki no. Ah, no, Takoyaki. Takoyaki. Porque el Okonomiyaki es el largo, que también lo comimos en China. No, en Japón lo comimos nosotros. ¡Qué rico! Bueno, eso, vamos a buscar. Venimos a este lugar que se llama Pupo a comer unas salchichas muy especiales. Bueno, y Dana pidió uno de ramen y sale 6.400. Sí. Decime. Gracias. A ver, intento dar un amor. ¿De qué es el tuyo? Es de papa. ¡Uy, qué rico! 32. Sí, acá está la salchicha alfina apareció. ¿Cómo estuvo? Rico. Estuvo muy rico, pero era enorme. No, y Dana muere por esos peluchitos. ¿Cuál es tu preferido, Chu? El pollo. ¿Dónde está? Móstrame, móstrame. Ese. Agárralo. Ay. ¿Cuánto cuesta este? ¿Eh? 10.000. 10.000. Bueno, acá las chicas me dicen que 10.000 pesos, unos 10 dólares, es un montón por eso. Porque, ¿cuánto lo podemos conseguir, Ana? Ay, ese chiquitito, yo digo que por 6.000 pesos podemos conseguir. Y uno más lindo. Sí, uno más lindo, ¿no? Bueno, vamos a buscarlo. Ahí Dana muere por ese patito. Ahora vamos a ir a un barcito, a un cafecito, que está lleno de datos. ¡Qué lindo! Sí, es increíble, cómo hicieron esto peatonal, ¿no? Mirá Alfredo, también tiene toda la onda. Está muy bueno. Igual hay de todo, cafecitos, cervecerías. ¿Cuántas opciones? ¡Qué genial! En Divya. Ay, acá debería haber venido a comer yo. Ay, acá tiene otra onda. Hola, ¿cómo están? Quiero contarles que abrí una cuenta en la plataforma Blue. Así que voy a estar compartiendo otro contenido que no comparto por este canal. Así que si quieren conocerme más, hagan clic en el link de la descripción. Besos, los amo. Esta es la parte moderna del bar. ¡Ay, qué lindo! Ahí en el coche está el gatito, mirá. Ahí está. Bueno, ahí es el local donde quiere ir a Itana, que es un café con gatitos. Supuestamente son gatitos rescatados. ¿Entramos? ¿O afuera? ¿Qué es el gatito? No, no, no. ¿Qué es el gatito? ¿Qué es el gatito? Ah, no. ¿En el market? En el market. ¡Ay, no! ¡Mira el pato! Ay, Itana, cuéntame cómo es la onda del café. Son gatitos rescatados. Mira, ¿qué son los nombres? ¿Qué son los nombres de los gatitos? ¿Y cuántos fueron rescatados? ¿En acá para acá? Ay, por ejemplo, este miro en el 23. ¡Ay, me encanta! ¡Ah! Es un bajón, pero recién llegó a Buenos Aires y ya mi mochila estaba la venta así cuando me fijé. Así. Y, obviamente, caigo. Tengo todo acá porque está mañana. La verdad que fue un bajón. Sí. Un bajón. Pero, no me gusta acusar a nadie, pero había una chica atrás que inmediatamente que yo vi eso vino a preguntarme si acá estaba. También, si vendían comida, obvio que venden comida. Así que no sé. No sé qué onda. No sé si me robaron o no. No lo sé. Porque... experiencia por ti. Sí. Ahí se van. Sí. Y ahora sí tengo como muy claro de que... Sí. Sí. Me quisieron robar o me robaron. No lo sé. Supuestamente este es uno de los cafés más ricos según Ana. ¿Qué llamaste? Onigirin. Así que voy a probarlo. Wow. Sí. Tremendo. Es exquisito. Y vamos a probar... Onigirin. 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 Nick Coffee. Acá en Belgrano. Increíble. Mirá Guille. Encontramos tus patitos acá. Es real. Es real. Existe. Los patos estaban acá. Los encontramos. Ay. Este era el lugar de los patos, chicas. Sí. Acá es donde los conseguimos más baratos. En este lugar. Bueno. Nos despedimos. Sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicas. Hermoso verlas. Titi despidiéndose de sus amigas. Es medio tarde. Ya comimos. Bebimos. Nos probamos los patos. Se pasó muy bien. Acá. Muy divertido todo. Con las chicas de guía. Llegó. Llegó nuestro auto. Bye, hermosas. Las quiero. Paren que las beso. Chau. Muchas gracias por todo. Chau. Nos vemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Nos cagan a pedo todos. iguos. Vamos. Y nos vemos. pedido de burger acá en mostaza y dice pidió eso yo pedí una ensalada vamos a ver una peli y a dormir mañana tenemos el vuelo a la tarde pero bueno estamos fritas de que no vemos todo el día por la calle así que nos vamos a dormir chau y tratando de hacer el check-in no me deja hice todos los pasos porque mi hija dice que la edad no es válida ya estoy hace un par de horas con esto y no me deja avanzar me vuelve cada vez al mismo lugar y yo ya compré todo ya estamos aquí con haití nos vamos al cesta vamos a desayunar tengo que dejar esta y esta porque no saben la fortuna después voy a contar todo lo que tuve que pagar por dos boludeces así que dejo dos en lo de mi amigo y me voy solo con la mochi y ahí ahorramos bastante y llevamos estas porque éstas nos cobraron como si fuera el equipaje este que río ni no no nos entra nada así que vamos con tres cosas estamos en el aeropuerto de seis a tuvimos que venir antes porque no me dejaron hacer el check-in con con haití o sea el mío sí pero haitana no pero creo que yo que es por la edad porque pero bien lindo también hicimos una apuesta con titi cuando cuando pesa para usted y quiere registrado quince para mí 14 un kilo de diferencia y si gano yo el chocolate mía bueno un chocolate me da le costó la vida sólo al salir del avión y no antes para hacerlo tiras firmemente y ya estamos llegando está emocionada titi con miedo con titi no desmo las manos acá me informan que no te gusta nosotros estamos abrigados pero se hace el fin de calor la playa que linda vamos llegamos bien como steel vuelo titi para vos estoy aquí Vamos a aprender portugués, pensamos con Aitana, ahora vamos a buscar nuestro equipaje Estamos muy contentos, hace mucho calor Mientras voy a ir contándoles las peripecias, o sea, todo lo que pasó Nosotros estamos aquí, pero casi que no subimos Ahora les cuento por qué Ya tenemos la mochi, vamos a pedir un Uber y nos vamos al departamento Estábamos en el sector donde llegó nuestro equipaje de JetSmart y salía 120 reales el Uber Pero acá en este sector, que es en otra terminal que dice estacionamiento económico Sale prácticamente la mitad, así que nos vinimos por acá Es literalmente a la vuelta Hace mucho calor Mucho calorón Llego a nuestro Uber A nuestro Uber Y vamos a guardar nuestras cositas Ahí va Ok Subime Ay, qué bueno ¿Es cerca? 34 minutos Ah, bueno, tenemos de viaje 34 minutos Bueno, no se ve nada y es mejor porque me va a venir el llanto Hoy nos fuimos con Aitana del aeropuerto Yo pensé Yo pensé que tenía toda la documentación Entonces me pide todo, le paso a la chica de JetSmart y me pide la autorización de viaje Y yo digo, sí, saco la carpetita creyendo que estaba todo ahí y no estaba Imaginen mi cara, no sé cómo me puse que la chica me dijo, bueno, no te preocupes, te ponemos en otro vuelo, no sé qué, un amor Y yo colapsé, no sé, empecé a temblar de angustia Porque trabajé hasta el último momento antes de viajar Estuve haciéndome estudios médicos A mí, a Aitana Con Delphi, bueno, un montón de cosas que se acumulan Y que quería hacer Y estaba muy cansada, durmiendo muy poquito también Entonces, no me estoy justificando porque soy una boluda Debería haber chequeado otra vez Pero bueno, nada Vieron que estuve un mes viviendo en otra casa Después me vine al departamento Y bueno, y en eso siempre hay algo que se escapa Igual nada Cuestión de que me dicen, bueno, andate a Migraciones A ver qué podés hacer Porque yo digo, sirve una foto, un PDF ¿Qué me faltaba? Esa autorización Entonces llego a Migraciones Y este es un dato que está bueno Cuando llego a Migraciones Me dice el señor de ahí Que se iba a fijar en el sistema A ver si la escribana había cargado O había subido esa información A la página oficial Y si era así Bueno, no iba a haber ningún problema Pero igual tenía que conseguir una copia en PDF Lo que se debe llevar En realidad es físico, el original Pero bueno, yo no tenía forma Le expliqué que era de Ushuaia Entonces, bueno, no sé Se apiadoron de mí, qué sé yo Entonces, mientras yo colapsaba ¿Sí? Y me... Nada, de Aitanita, por suerte Mi amor, se fue al kiosco No sé Fue a hacer cosas para que yo pudiera hacer esto tranquila El señor se fijó Que no le tomó más de cinco minutos Y efectivamente Mi escribana Una genia Había subido la información Había cargado la información Entonces aparecía El permiso de viaje de Aitana Así que ellos informaron directamente A la Aerolíneas A Migraciones Porque si no Yo no iba a poder ni despachar el equipaje Ni viajar Así que mientras tanto Mi hija Delfina se fue al departamento Buscó el papel Se lo llevó al papá de Aitana Hicieron el PDF Me lo mandaron Así que Pude viajar Pero fueron momentos tan de mierda Que me re angustié Porque digo Tengo todo Este El viaje soñado Esperado Con mi hija Y Nada Me viene a pasar esto Cuestión de que Hasta que No pasamos Al otro lado Y estuvimos en el avión Yo Por supuesto No tuve paz ni tranquilidad El vuelo se demoró Se demoró Como una hora Estaba demorado Y digo Ay no voy a subir Aunque ya había presentado todo Ya estaba Ya había pasado migraciones Etcétera Etcétera Yo seguía Como con un poco de Cagazo Porque no sabía si iba a subir Así que finalmente Se había retrasado todo Porque había neblina Por eso se había demorado No por otra cosa Yo flasheé Ay están demorados Porque yo no tengo Los papeles Pudimos viajar Y ahora ya estamos acá En Río En el Uber Con Roberto Que nos está llevando Al departamento Vamos a ver como es Y Mañana les cuento Así que Besos A todos Y Espero que Sigan ahí Acompañando Y se sube mucha gente más Y no se olviden De darle like A todos Besos Chau Gracias. Gracias. Gracias.